Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, de gira por el estado de Guerrero, ofreció un acto de campaña en el municipio de Ixtapas y Guatanejo, destacando sus propuestas en materia de seguridad, bienestar social, violencia de género e inclusión. Destacó en el tema de la seguridad, que aumentará los sueldos de policías y regresará los elementos del Ejército a las labores de seguridad nacional. Yo lo que quiero es que el Ejército se enfoque a lo que le toca, al Ejército le toca la seguridad nacional. Hoy buena parte del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Nosotros queremos que el Ejército deje de estar pavimentando carreteras, haciendo trenes, cuidando, cuidando a aduanas. Agregó que tendrá una estrategia de seguridad distinta y que se hará justicia en contra de quien cometa un delito. También habló sobre los programas sociales y prometió que de ser electa como presidenta de México, no se retirarán y habrá más apoyos para estudiantes. Respecto a la violencia de género, aseguró que habrá cero tolerancia y que buscará apoyos económicos para mujeres violentadas. Afirmó que no va a permitir que las mujeres sean violentadas y si alguien se mete y las daña, se le aplicará toda la ley y todo el peso de ella para que acaben en la cárcel. Noticias TVT.